Todo este tema sé que en algún momento se ha llevado con algún tipo de morbo. Cuestionando el manejo de los datos que se ha hecho en relación al número de cadáveres hallados en la vivienda de la colonia Las Flores de Chachuapa, Santa Ana, que hasta la fecha habían compartido personal de su institución, la Fiscalía aseguró que la cifra es otra y que no hay certeza de cuántos cuerpos se encuentran en dicho cementerio clandestino. De las extracciones que se están realizando en este momento solamente de un pozo, tenemos que son ocho cadáveres los que van hasta este momento, ¿sí? Ocho cadáveres. A estos se les suman dos personas que se encontraban en el pozo, que se encontraban sobrepuestas, ¿sí? Estamos hablando de diez. Y las dos féminas que obviamente fueron, digamos, en el término de la flagrancia, pues ahí ya tenemos doce, ¿sí? Esas son las imputaciones que se han realizado y por tanto ahorita todavía se están extrayendo cadáveres y se observan en el pozo más cadáveres. Ante la falta de claridad en las cifras, el fiscal aseguró que se ha iniciado un proceso sancionatorio contra la persona que consideran dio información que no es precisa sobre el tema. Instruí en el momento que la unidad de auditoría fiscal iniciara el proceso disciplinario correspondiente, porque aquí no se trata de que una persona, de que una persona va a dar de manera antojadiza o va a describir eventos, más aún cuando estos ni siquiera han acontecido. Por otra parte, la fiscalía confirmó que se ha criteriado de forma parcial al principal sospechoso, en este caso el ex agente Hugo Osorio. Se le dio un criterio de oportunidad parcial, única y exclusivamente por nueve casos, en donde su participación fue de lanzar los cadáveres al pozo. Y por tanto, era el único testigo de las personas que en autoría principal cometieron los homicidios y los feminicidios. Entonces, únicamente se le dio un criterio parcial por esos nueve casos en donde él no mató de propia mano. Sin embargo, aunque solo se tienen 12 cuerpos encontrados, Fiscalía asegura que podría acusar hasta por una veintena de homicidios, a quien hasta hoy se ha presentado como el principal sospechoso en el caso. Está siendo procesado por el doble feminicidio, tal cual tú lo has mencionado, pero las investigaciones continúan. Hay ya identificados más de 20 casos en donde, de encontrar robustez probatoria, se le van a hacer las imputaciones correspondientes. Mientras tanto, aseguran que el principal acusado en este caso, Hugo Osorio, ya está guardando presión en el penal de máxima seguridad. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.